Buenos días y bienvenido a todo el mundo a POS Talks y para nosotros es un auténtico orgullo estar con Manuel López Donaire. Manuel es licenciado en Economía de la Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado distintos cursos de gestión y dirección de empresas, como el programa de alta dirección y empresas, también conocido como el PAD, el IESE, y el programa DECA del Instituto Internacional de San Telmo, donde yo tuve el gusto de acompañarle como compañero de clase. En el año 2000 asumió el cargo de CEO en De la Viuda, Confectionary Group, una empresa que fundó a su familia en el año 1927. Yo creo que merece notar que desde bajo su liderazgo ha crecido muchísimo, convirtiéndose en el líder del sector del turrón en España y un claro referente en el mercado de la confitería, estando presente en más de 70 países. Bienvenidos, Manuel. Bienvenido, Manuel. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Bill, por tu introducción. Muy amable. Pues nada, pues un placer. Hoy queremos hablarte sobre el liderazgo y la digitalización de las compañías. Y para empezar, yo creo que para calentar motores sería interesante que nos cuentes un poco sobre tu liderazgo, qué es el liderazgo para ti y dónde viene tu pasión por el liderazgo. Bueno, pues para entender un poco cómo me he ido formando, pues es importante poner en situación de dónde parte esta empresa. Esta es una empresa familiar, la fundaron mis abuelos en el año 1927. Mi abuelo fue una de las víctimas, de las muchas víctimas de la Guerra Civil Española. Mi abuela en el año 39, pues queda viuda, con 35 años, dos niños pequeños. Mi padre tenía 4 o 5 años, mi tía tenía un poquito más, 7 o 8, no recuerdo la edad exacta. Y entonces, pues es una empresa familiar, pues donde mi abuela fue una mujer muy emprendedora. Tomó el relevo mi padre también con la ayuda de mi tía, hasta que ella se formó una familia y salió de la empresa. Y luego, pues yo desde que tenía uso de razón, pues he vivido en esa mesa camilla con mi abuela, con mis padres y un servidor, porque yo tardé en tener una hermana a 14 años. Entonces, pues éramos una mesita camilla donde yo desde niño ya estaba escuchando esa pasión de mi abuela, de mi padre. Luego, ahí empezó mi pasión. Yo desde que era muy jovencito, pues ya estaba participando no solamente en tareas manuales, porque poco más podía añadir de valor, sino escuchando los grandes retos. Y bueno, me formé lo suficiente, quizá no lo que debería, pero bueno, fue una carrera de economía. Y luego me formé en los programas estos que mencionaba Bill, de Spade del IES y de ADECA. Me ha gustado mucho siempre participar en seminarios, entablar conversaciones con muchos empresarios de gran consumo, porque de todas esas entrevistas y charlas se aprende, ¿no? Entonces, tuve una pasión por la formación, que rápidamente pensé en que yo tenía que añadir algún aspecto diferencial al que habían añadido mi abuela y mi padre, ¿no? Porque ellos, en un momento donde lo difícil era gestionar la oferta, pensar que hace 30 años, 40, los problemas no eran de demanda, eran de oferta, ¿no? Y yo creo que contribuyeron a hacer eso. Y yo pensé que tenía que pensar cada día más en la demanda, ¿no? Entonces, a mí cuando me dieron ese testigo, bueno, que fue formal, porque yo, de hecho, pues no sé cuándo empezó realmente mi función de CEO. Y tampoco sé cuándo mi padre terminó la suya. Es decir, son etapas donde, bueno, ya tienes la tarjeta formal, pero no. Pues pensé que tenía que trabajar mucho la demanda y aprovechamos, pues para, como dicen hoy los financieros y los del Private Equity, para hacer un build-up del sector, ¿no? Es decir, vimos que había una oportunidad de consolidar el sector y fue lo más rápido que se podía hacer, ¿no? Afortunadamente yo me encontré un balance saneado y también me encontré mucha reputación que nos dio, pues, todo el crédito que fue necesario, ¿no? Hicimos una concentración del sector, que empezó, pues, a finales de los años 90, comprando al principal competidor de la categoría de mazapanes, mazapanes de Toledo. La marca ya hoy no es relevante, porque hoy en día las marcas... Bueno, perdón, la marca de aquella empresa que compramos ya no existe, se llamaba La Bruja. Luego, en el año, también a finales de los 90, aprovechamos la oportunidad de comprar el principal competidor de la categoría de turrones tradicionales, el Almendro. Esa marca sí que era muy relevante y, por supuesto, la hemos mantenido. Y luego también aprovechamos, hace unos pocos años, a comprar a otro competidor en la zona, pues, que lleva mi apellido, porque mi madre, pues, tenía algunas acciones de esta empresa, que perteneció a sus familiares, y es Donaire, ¿no? Pero esa marca también, pues, la enterramos, ¿no? No sé si es la palabra adecuada. Y hoy nos hemos concentrado solamente, pues, en dos marcas que tienen valor en la mente del consumidor y no en los registros de propiedad, que es lo de menos, y es de la viuda y el almendro, donde cada día estamos tratando de que tengan un posicionamiento diferente, ¿no? Y luego, bueno, pues, esto, una vez que ahí me empeñé en cuerpo y alma, en la consolidación del sector, y luego el siguiente reto fue rodearme de un equipo lo mejor que podía encontrar en el mercado, ¿no? Porque al final somos dos hermanos, ¿eh? Pero mi hermana no ha tenido vocación empresarial, y la verdad es que yo creo que la sostenibilidad de las empresas familiares está muy relacionada con saber gobernarlas, pero no en la gestión. La gestión tienes... El mundo está lleno de magníficos gestores, ¿no? Y me empeñé, pues, en rodearme de gente, pues, a las que les pudiera ilusionar y les pudiera ofrecer un proyecto profesional y vital, ¿no? Y hoy me acompañan en una tarea donde yo, pues, me he convertido, pues, en un director de orquesta, pues, para afinar algunas cosas y sobre todo para ser un ejemplo en valores, ¿no? Nosotros tenemos tres o cuatro valores muy sólidos, ¿no? Que no son fruto de una noche que los piensas y los escribes en una página web. No, no. Son fruto de una reflexión, ¿no? Y la transparencia, la prudencia, la perseverancia y la fiabilidad son nuestros cuatro valores. Pues, es lo que trato todos los días de ser ejemplar, ¿no? Porque una vez centrada la estrategia, pues, el equipo de gestión que me acompaña, pues, sabe mucho más de ella que yo. Y no sé, quizá me he extendido un poco la pregunta, pero me parecía necesaria toda esta introducción para que veáis de dónde he partido, ¿no? Y hoy en día creo en los liderazgos por influencia y no por autoridad. Pero vamos, no solamente en la dimensión empresarial, sino en cualquiera, en la social, en la política. Hoy en día te podrán dar una tarjeta, pero si no lideras por influencia, pues, por autoridad, yo creo que el mundo ya no va por ahí. Otra pregunta, la otra parte de la pregunta, Manuel, es un poco de dónde viene tu pasión por lo que haces. Un poco cuando te levantas por las mañanas, tienes que salir de viaje, pues, a lo mejor te lo has levantado muy pronto, y dónde encuentras la ilusión y la pasión por lo que haces en el día a día, sobre todo en los días más complicados. Bueno, yo soy una persona, pues, que estoy enamorado de nuestras marcas y de nuestros productos, ¿no? Entonces, siempre digo que si un día viajo y viendo, pues, un supermercado, una tienda grume, de ver nuestros productos, ese día ya, aunque no coma o no cene, me han alimentado lo suficiente, ¿no? Creo que tenemos la suerte, bueno, también se sufre mucho, ¿no? Porque la empresa familiar, pues, no es fácil, tienes que pensar en sostenibilidad de la empresa y en sostenibilidad de la familia, ¿no? Porque hay que todo eso cuadre, ¿no? Pero tenemos la suerte de que, además de la rentabilidad económica, que, por supuesto, sin ella no es nada sostenible, pues, tenemos una rentabilidad emocional. Entonces, yo te diría, Bill, que a mí me mueve más en mi día a día la rentabilidad emocional de ver, pues, nuestros productos, nuestras marcas y llevarlos al mercado. Es mi pasión. Es decir, yo no entendería tener un proyecto empresarial que no tuviera unas marcas que poner ante el consumidor final. Sería un proyecto industrial y me parece precioso también los proyectos industriales, pero empresarial creo que tienes que estar en los extremos de la cadena de valor, ¿no? Y sobre esto podría hablar mucho, ¿no? Es donde creo que puedes hacer algo sostenible. Y no sé si te he contestado, Bill, con esto. Mi pasión viene de los productos, de las marcas y de que, y desde que niño me metieron, me metieron en esa droga positiva, ¿no? Sí, sí, sí que me has contestado. Si te parece, Stan, ¿tú tienes alguna pregunta también para Manuel? Sí, yo creo que sí relacionado con esta pasión por el producto. Yo creo que es un buen momento para enlazar con el tema un poco de innovación producto. Yo creo que es un hilo conductor muy fuerte en vuestras marcas. Tenemos aquí algunos de vuestros lanzamientos y creo que en una categoría que tiene tanta tradición como el turrón, por ejemplo, pues es un desafío, ¿no? Llevar nuevos formatos, nuevos sabores, nuevas maneras de consumir. Eso también forma parte de esta pasión, imagino. Bueno, es que al final una empresa por muy tradicional que sea y la nuestra lo es, bueno, no la nuestra, nuestro gremio, pues yo creo que si no mezclas aquí tradición con innovación, pues es muy difícil sobrevivir, ¿no? De hecho, pues en todos los gremios tradicionales se han producido grandes transformaciones, ¿no? Y en el nuestro y especialmente en nuestra compañía pues también se están produciendo, ¿no? Es decir, desde hace unos años pues hemos innovado apalancándonos a veces pues en tecnologías que hace unos años no estaban disponibles y en herramientas tecnológicas que no estaban disponibles, pues hemos innovado en formatos, ¿eh? A modo de ejemplo, pues el turrón ha sido siempre un producto muy ladrillo, ¿no? Es decir, estas barras rectangulares un poco duras y tal de no fácil consumo, pues hoy en día con la marca El Almendro fuimos pioneros en sacar unos unos palitos de turrón de 10 gramos pues que... Estos que tenemos aquí. Me alegro de que los tengas por ahí. Tenemos palitos de turrón duro, de turrón blando, ¿no? Es decir, hoy en día hemos reinventado otra forma de consumir un producto tradicional, ¿no? De una manera pues muy cómoda y muy actual, ¿no? También hemos innovado en el posicionamiento. El posicionamiento de los turrones era solamente pues un dulce de Navidad y hoy en día toda nuestra acción comercial tanto en España como en los mercados exteriores es convertirlo en el dulce típico por excelencia de España. De hecho, aquí pues estamos haciendo un gran esfuerzo por comunicar a todos los viajeros, a todos los turistas que llegan de que el turrón es el souvenir de la categoría de dulces más vendido en España, el más típico, ¿no? Y en los mercados internacionales igual, en los mercados internacionales. También es cierto que hay mercados internacionales pues que sí tenían ya esa tradición de Navidad que no es fácil quitárselo, ¿no? Pero en los nuevos mercados internacionales nosotros no vamos a vender el turrón como un dulce de Navidad, vamos a vender como un dulce típico español. Y luego estamos innovando en comunicación. Dentro de dos días pues la campaña de comunicación del almendro veréis pues que sin perder la esencia del vuelve a casa por Navidad esto es algo que nos ha diferenciado como marca emocional de la sociedad española los últimos 40 años va a tener una evolución creativa sin perder esa esencia pues verdaderamente disruptiva, ¿no? Luego por muy tradicional que sea una categoría pues yo creo que como no se junte con la innovación pues pues oye al ponche se le murieron los clientes a los sombrereros se le murieron los clientes hay muchos ejemplos de que productos muy tradicionales se te mueren los clientes o los consumidores, ¿no? Sí, 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 cierto al final hay que hay que convencer a las generaciones nuevas si no metes innovación, ¿no? Y bueno y todavía nos falta muchísimo camino por recorrer pero bueno os he puesto tres ejemplos innovación en posicionamiento en producto y en comunicación ¿no? Y estos nuevos formatos ya lo estabas como un poco enlazando con la internacionalización ¿también os facilitan el llevar el producto a internacional a países donde quizás el formato tradicional de turón no es tan fácil de consumir? Claro, es que estos productos no dejan de ser productos de confitería con unos ingredientes pues muy apreciados como es la almendra la miel le metemos chocolate ¿no? Y luego tenemos la suerte de que tenemos un concepto que nos diferencia y es la palabra turrón que en ningún momento la traducimos en ningún idioma ese sería el mayor error que podríamos cometer ¿no? Nos hemos fijado muy mucho pues que un italiano nunca traducirá panetón y aplomquei que podría ser una traducción a modo de ejemplo ¿no? Y entonces nosotros no traducimos nuestro producto a ningún idioma es decir sé que nos costará pero en este sentido pues también la digitalización nos está ayudando mucho y creo que es otro de los temas que me encantaría abordar el turrón nos diferencia ¿no? Y por lo menos nos permite ser escuchados porque a veces por desgracia las pequeñas empresas que se quieren internacionalizar y tienen productos demasiado universales ¿no? Y no voy a mencionar en el mundo de la confitería cuáles son los productos universales porque todos lo sabemos es que el mundo está lleno ya de players de jugadores en todos los países donde vaya oye si es que yo ya de este producto en mi país lo tengo cubierto ¿no? Entonces nosotros me refiero al gremio pues que decía oye es que vengo a venderte turrón y mucha gente te dice perdona no tengo ni idea de lo que es el turrón y dice bueno déjame que te lo cuente ¿vale? y entonces ya pues cuando ve que el producto pues es un producto donde le pones placer donde pones conveniencia ¿eh? donde pones unos formatos tal y que además tiene un punto de diferenciación al menos te dan la oportunidad luego oye si no rota será un problema pues que no podrás resolver y tendrás que retirarlo de los lineales ¿no? pero tenemos la gran bueno no sé posibilidad de que tenemos un producto que nos diferencia en el mundo y los retailers están abiertos a escucharnos que yo con eso me conformo en la vida que me den la oportunidad de poder ofrecer tu producto ¿no? y eso es un poco a lo que quería responderte ¿no? Vale y porque luego a nivel de centramos un poco en lo comercial de esta internacionalización son por ejemplo y también en España los canales que usáis para llevar un poco a estas innovaciones para seguir desarrollando la categoría me imagino que en internacional lo mencionabas hablabas un poco de los viajeros pues el travel retail será muy importante luego una vez de vuelta me imagino que en los supermercados clásicos o ya directamente vía online conseguís seguir rastrear un poco el shopper si bueno vamos a ver en España nuestra venta está muy concentrada en el canal retail de supermercados e hipermercados así ha sido siempre y bueno pues ahí pues es el esfuerzo de innovación ha de ser grande ¿no? porque están sus marcas propias que compiten con nuestros productos marquistas ¿no? luego también en España tenemos un bonito canal que es el canal de cestas y lotes de regalo ¿no? es decir donde bueno pues ahí están los turrones los cava los quesos y un montón de productos muy tradicionales en navidad y ahora mismo pues el el tercer canal ya en importancia es el de o el segundo ¿no? por encima ya del de cestas y lotes el travel retail ¿no? hoy en día las ventas que hacemos de nuestros de nuestro turrón a los turistas es muy grande todo el gremio ¿no? y nosotros en particular te lo podrás encontrar en todos los puntos donde el turismo existe ¿no? sobre todo pues en los aeropuertos estaciones de tren y estuvimos muy afectados por la pandemia ¿no? a mí me decían oye a vosotros la pandemia no es afectada porque el consumo en el hogar y bueno el consumo en el hogar no pero pues hemos perdido todo el canal el travel hemos perdido ¿no? e hizo pues que el año pasado pues no no fuera un buen año porque perder un canal importante en una empresa y luego el cuarto canal en España pues es el de las tiendas online ¿no? la verdad es que hoy en día pues llevamos llevamos unas tasas de crecimiento si bien es cierto que las bases son muy pequeñas pero vamos multiplicando durante los últimos dos años vamos multiplicando por 5 por 6 un 500 700% las ventas en los próximos años puede ser un canal impresionante ¿por qué? porque el canal online te ofrece toda la innovación toda la innovación hoy en día las marcas a veces estamos limitados por no poder ofrecer toda la innovación porque los espacios físicos son limitados ¿no? y en cambio pues el universo online pues no y luego pues también bueno pues tiene sus pros y sus contras pero también pues tiene una ventaja para el consumidor ¿no? y es que en productos en productos bien envasados pues el consumidor no duda de que le van a llegar a su casa en un tiempo rápido bien y en la parte internacional en la parte internacional pues nos escuchan muy bien los importadores de estos 70 países especializados en las tiendas gourmet porque la tienda gourmet de cualquier país del mundo pues como no va a tener un buen turrón de España ¿no? y bueno nosotros procuramos que sea del almendro ¿no? y de la viuda algunos otros productos pero afortunadamente la digitalización y el big data es una de las grandes oportunidades nos está permitiendo el poder conocer de estos 7.000 millones de personas no sé si somos ya 7, 8, 9 no me saldrá de las personas que habitamos en el planeta ¿quiénes son nuestros targets? porque quien tiene cultura gastronómica de dulces quien tiene cultura gastronómica de dulces el big data te lo identifica y sabes que puedes llegar con comunicación punto a punto a decirle oye mira tú conocerás los panetones lo otro conocerás el chocolate belga el alfajor argentino pero ahora te voy a presentar el turrón de España ¿eh? comunicación punto a punto ¿qué países habéis perdón te iba a interrumpir ¿qué países habéis identificado como más afines al turrón español? bueno vamos a ver en la zona del Caribe el turrón de España es potentísimo ¿no? pero allí el posicionamiento es dulce de Navidad ¿no? todo lo que es Florida determinados estados de Estados Unidos ten en cuenta que en Estados Unidos hay unos 50 millones de personas con cultura hispana luego también pues República Dominicana Puerto Rico todos estos países tienen una una gran tradición ¿no? pero lo que te quería comentar ¿no? el canal online nos permite hoy en día que cualquier ciudadano del mundo que tenga cultura gastronómica de dulce y que no conozca el turrón poder llevarle un mensaje y luego hoy en día con el comercio electrónico pues ese consumidor puede acceder a nuestros productos quizá todavía no de la manera más eficiente en términos de coste pero sí puede acceder a nuestros productos entonces estamos viendo pues que que podemos acceder a gracias a la tecnología y la digitalización a a a comunicarnos con un montón de ciudadanos en todo el mundo con cultura gastronómica de dulce ¿no? esto para nosotros es una grandísima oportunidad Sí el otro día lo estábamos comentando con Bill y un poco de la importancia de hacer llegar esta cultura gastronómica también del hecho en España que hay productos fantásticos y es cierto que yo por ejemplo vengo de muy cerca vengo de Francia y en Francia nos lleva muchísima influencia de de Italia con la proporción España-Italia casi muy desigual y es muy defensor de esos productos españoles siempre llego con las maletas llenas de cosas en Navidad y yo creo que ahí hay también un gran potencial en países cercanos también de defender esta cultura gastronómica que a nivel también utilizando digitalización o con con presencia más más física sí bueno la verdad es que nosotros nos 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 ayudamos mucho del atributo de de España es decir al final cualquier producto construir marca el primer día en la lejanía pues no no es fácil llevar el concepto turrón de España es el primer elemento de diferenciación lo que pasa es que bueno no es suficiente esto es como las denominaciones de origen te pueden ayudar en el primer momento pero en lugar de tener una marca que te diferencie y nos apoyamos bastante pues en el concepto turrón de España para diferenciarnos y y es importante que un gremio que un gremio trabaje unido en internacionalizar un producto y luego ya bueno pues cada uno con sus acciones comerciales y de marketing que trate de diferenciarse ¿no? Bueno en digitalización a nivel de la comunicación con sus consumidores nuevos es una capacidad que habéis desarrollado en interno os apoyáis en partners externos ¿cómo avanzáis en este proceso? Mira nosotros la digitalización pues no deja de ser una herramienta que nos está ayudando en todos los eslabones de la cadena de valor para ser muy concreto tendría que preguntarles a mis equipos gestores como la están utilizando ¿no? yo pues te voy a poner ejemplos de cómo nos está ayudando ¿no? he comentado antes que yo creo mucho en ser fuertes en los extremos de la cadena de valor ¿no? nosotros estamos como grupo integrados también en el sector primario ¿no? tenemos unos campos de almendras en Extremadura muy fértiles tenemos ya aproximadamente unas 400 hectáreas no todas todavía están en producción pero en breve estarán todas en producción y esto pues nos nos ayuda mucho a tener una ventaja competitiva ¿no? es decir al tener almendra fresca trazabilidad cercanía de producto de kilómetro cero y luego pues también añades valor social pues diciendo bueno aquello que de momento contamine de CO2 mis arbolitos hacen de sumidero y se lo se lo consume ¿no? y luego te fija población rural y todo esto bueno el conseguir los rendimientos que estamos teniendo en estas plantaciones si no fuera por la tecnología y la digitalización sería muy difícil ¿no? porque ahora nos permiten monitorizar todos los parámetros en un software de gestión empresarial impresionante ¿no? entonces pues a cada arbolito le capturamos toda la información y luego le cuidamos en consecuencia ¿no? si la digitalización hubiera sido imposible tener tener un un aseguramiento en la calidad de en el sector primario ¿no? y luego he puesto el ejemplo último ¿no? es decir cómo la digitalización nos está ayudando a consumir a a a identificar consumidores finales con el big data ¿no? acaba conociendo a todos los consumidores finales pero es que en el proceso intermedio también ha contribuido mucho la reducción de complejidad ¿no? porque piensa están que en un producto estacional ajustar la oferta a la demanda es algo muy difícil sobre todo en un producto estacional navideño ¿no? y entonces la información eh eh administrada con buenas herramientas pues hace que podamos optimizar muy mucho eh el ajuste entre la oferta y la demanda ¿no? yo no sabría darte ahora mismo eh datos concretos de qué herramientas estamos utilizando pero he tratado de identificar eh las tres grandes cosas que si a mí me preguntan ¿en qué te ha ayudado la digitalización? digo pues mira en los extremos de la cadena de valor en el agribusiness identificar a mis consumidores de futuro en el mundo y a reducir la 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 complejidad ¿no? y en definitiva quien reduce la complejidad reduce los los costes y aumenta la eficiencia y el nivel de servicio ¿no? exacto pues es uno un resumen muy muy claro y creo que unos unos beneficios tremendos creo que muy muy inspiracional también a nivel de de mensaje y quizás como como última pregunta yo sé que es un es un tema muy que nos viene ahí como un poco en la ola que es un poco este tema de inflación no sé si vosotros ser un producto estacional ¿cómo cómo se afecta a grandes rasgos cómo se gestiona una una temática que quizás nos habíamos olvidado estos últimos años que existía? bueno vamos a ver esto este año teníamos coberturas de todas las materias primas y teníamos medias coberturas de energía entonces este año que que terminará dentro de unos meses para nosotros porque nosotros no tenemos el ejercicio fiscal no coincide con el natural llega hasta hasta el mes de abril mayo vamos a tener una desviación en en presupuestos por el tema de la energía muy relevante que me deja preocupado no solamente pues para este año sino bueno esperemos que sea coyuntural lo que pasa es que bueno yo no sé ya dónde está lo coyuntural y lo estructural en materias primas en materias primas pues pienso que también estamos abocados a a una a una inflación hasta que se regularicen las cadenas de suministros en todo el mundo ¿no? aquí estamos mezclando la geopolítica con con todo el tema de de la ubicación de donde se ubican los factores de producción bueno una razón más para que nuestro proyecto de integración vertical de almendras que se llama proyecto almendralia nos sirva para mitigar ese hipotético bueno en el largo plazo ¿no? en el corto todavía nuestro consumo nuestra producción propia es pequeña todavía no nos podemos autoabastecer pero pero pensamos que una manera de reducir esta volatilidad de inflación pues es con la integración vertical además de los factores estos que he dicho es que este me parece muy relevante ¿no? claro teniendo campos propios de almendra además de todos estos beneficios que antes identificaba nos permite reducir la volatilidad en nuestra cuenta de resultados porque todo el valor que podamos agregar o destruir en en el en la transformación en la producción de almendra en sentido inverso nos encontraremos un valor agregado o una reducción de valor en el negocio de la transformación de la almendra que es los turrones y otros productos ¿no? la inflación pues pues yo creo que que la energía es un reto pero no 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 es mi fuerte no lo sé a mí me me preocupa bastante el tema de de la energía vamos a tener una desviación considerable en nuestra en nuestra cuenta de resultados este año por el efecto de la de la energía la materia prima la materia prima nosotros trabajamos con almendra y cacao principalmente creo que podrá haber más mecanismos de cobertura la energía pues no lo sé para mí no si alguien me pregunta por qué ha subido la energía es que sinceramente no sé explicarlo no sé explicarlo con eso te digo todo pues muchas gracias por tu tu tiempo yo creo que Bill no sé si tienes alguna alguna pregunta adicional para Manuel no solo nos queda darte las gracias Manuel por tu por tu tiempo y por compartir un poquito más sobre sobre vuestra compañía y enhorabuena por por todo lo que hacéis y la alegría que traes a nuestras casas en momentos tan tan importantes te agradecemos muchísimo esta pasión por nosotros por los consumidores y por todo lo que hacéis pues muchas gracias a vosotros Bill y Stan ha sido un placer el compartir esta entrevista con vosotros a vuestra disposición gracias Manuel y y Gracias por ver el video.